No me molesten. Acabo de nacer. El vuelo rítmico de la mariposa la lleva por el país de las hojas con delicadeza y le permite ir donde quiere ir, donde quiera que eso sea. Se detiene aquí y allá para embriagarse con las húmedas copas de las flores y con el barro negro. Hacia arriba, hacia abajo se columpia con frenesí y sin rumbo y a veces, durante largos, deliciosos momentos, se está perfectamente perezosa y cabalga inmóvil en la brisa, sobre el tallo suave de alguna flor común. El dios de la tierra vino a mí muchas veces y dijo tantas cosas sabias y deleitables. Yo estaba tirada en el pasto escuchando su voz de perro, voz de cuervo, voz de rana. Ahora, dijo. Y también, ahora. Pero ni una sola vez mencionó, siempre. Una o dos cosas son todo lo que necesitas para recorrer la laguna azul, la honda hojarasca de los árboles y las rígidas flores del relámpago. Un profundo recuerdo del placer, un filoso conocimiento del dolor. Pero para soltar la herradura, para eso necesitas una idea. Durante años y años luché solo para amar mi vida y después, después la mariposa se elevó ingrávida en el viento y dijo No ames tu vida demasiado. Y se esfumó entre el mundo. Marí Oliver Una o dos cosas Marí Oliver Gracias por ver el video.